Desde muy corta edad estuve viviendo en China cuando tenía 14 años, después tuve la oportunidad de empezar una liga francesa ya un poco tarde a mis 22 años, pero eso fue lo que me ha ido ayudando a seguir mejorando y ahora sé que yo llegué a Francia cuando estaba como 450 del mundo, entonces he ido avanzando de poco a poco. Yo tomé la decisión de venir aquí con mi dinero, con la ayuda de mi familia, con mi inversión, así que poder estar viviendo en Europa y se podría decir que también es el sueño europeo de jugar una liga. Yo comencé también en cuarta división y ahora juego en primera división y bueno he ido poco a poco ganando mi lugar y cumpliendo mis objetivos. Siempre cuando tienen una técnica de base, ya a cierto nivel la diferencia siempre va a ser la mente, en mi caso yo he tenido muchos altibajos a causa de la mente. Empecé a trabajar con un coach mental que me ha ido ayudando mucho y yo creo que fue también la gran diferencia que me ayudó en la calificación olímpica, de mantenerme siempre positivo, siempre como borró mi cuenta nueva, pensar solo en la táctica, nunca pensar en el resultado, siempre pensar en qué voy a hacer, cómo voy a sacar, corto, qué efecto vamos a probar aquí, aquí esto funcionó, esto no. Entonces te puedes desesperar, entonces es un juego también mental bastante fuerte, a veces piensas que ya ganaste o que ya perdiste, pero el juego le da muchas vueltas en un segundo, es demasiado rápido. Entonces la mente es casi el 80% a cierto nivel, la mente es muy importante, entonces hay que trabajarla mucho, tener mucha confianza en momentos difíciles, el estrés, el miedo, visualizarte, entonces sí es demasiado, es muy muy importante. No es fácil porque me digo yo, ya realicé mi sueño y qué es lo que sigue, y obviamente yo quiero desempeñarme lo mejor posible en las olimpiadas, yo sé que tengo un nivel bastante bueno, entonces quiero demostrarlo al 100%.